Si no quieres, eres otro que sirve también Si él pone la música, ella baila como nunca Sí, sí, Gaps no vino a compartir, ella vino a comer Ella vino a comer, tranquilita Es que tienes ese pelo, enséñamelo, enséñamelo Es que tú eres linda, tú eres demasiado linda, Giovanna Mira a muerte atrás, mira a muerte atrás, es la mala Está encendida, está encendida, dame pelo, dame más pelo Ah, qué bella Qué bella, sé qué bella, sé qué bella Qué bella Qué bella Pero aquí pasas todo mucho mejor que tú Dime los reaguas, Alejandro Qué bella Qué bella Qué bella Hombre Mujer, mujer No, pues dale Yo soy hija Tú eres la tóra Colombia Dale Dale, dale, dale Yo los presento Yo las presento Acción Hola, mi nombre es Marisol Anderson Verde y mi pueblo lo es ¿Cuál es? Dilo ¡Canómana! Mira tu risa, mi mamá Mira, pero él tiene producción Mira, producción Pero porque ellos son así Mira, nos van a matar Porque todos son así Mira, todos son así Todos, todos, todos ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Fel Viene la chalice, viene Ega, con mares, Mónica, vamos a atarlo todito y en la plaza de... Mónica, dame un poco atónica, Mónica, dame un poco atónica, Mónica, a la vez atómica, electrónica, reggaetón astrónica, si no sabes lo que digo, ven pa' acá que te voy a enseñar lo que le digo. Gira, excursión, excursión, excursión. Es un grupo bien cabreón. Hello. Gracias, amigo. Hey, hey, hey. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hasta por la mañana, que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí, hasta por la mañana, vamos, vamos Como tres, un, dos, tres, también, como seis, pues vamos, 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 vamos Un bella gana